El artículo 149 del Código Penal sobre Riña dice que si resulta muerte y se sabe quién la ocasionó será penado con 6 a 10 años de presidio. La ley es clara, el artículo 200 del Código Penal sobre abusos deshonestos asegura que la persona que cometa ese delito será castigado con 3 a 6 años de prisión. Ojo con la Policía Nacional, el artículo 226 del Código Penal sobre detención ilegal dice que si se comprueba será multado con 200 a 500 córdobas e inhabilitación especial por el término de 6 meses a un año. La juez cuarto de audiencias doctora Marta Lorena Martínez decretó prisión preventiva para Ana Yesenia acusada de asesinar de 8 estocadas a Roberto Salazar el pasado 11 de septiembre en la colonia Máximo Jerez. Familiares de la víctima clamaban justicia. Las leyes no valen ya aquí, ya hizo un asesinato y tiene libertad en la casa, va a estar como que se mató a un animalito, dejó a un niño sin padre, nos dejó a nosotros con nuestro gran dolor y le dieron libertad así, así por así, fríamente. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno, pidió a la Asamblea Nacional que escuche el clamor del Poder Judicial que pide 1.113 millones de córdobas para el presupuesto del 2005.